¿Para qué volviste si ya te olvidé? Si tus ojos tristes, si tus ojos tristes, no los quiero ver ¿Para qué volviste cuando tardes? Todo lo que hiciste cuando me mentiste, lo pagaste ya Ahora ya cambié, pronto te olvidé Esa tarde triste cuando tú te fuiste, algo y la borré Ahora ya cambié, pronto te olvidé Vuelve suplicando que te siga amando Pero no lo haré Ahora ya cambié, pronto te olvidé Esa tarde triste cuando tú te fuiste, algo y la borré Ahora ya cambié, pronto te olvidé Vuelve suplicando que te siga amando Pero no lo haré